Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la noticia. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre el concepto de noticia, luego sobre sus características, después sobre las partes de la noticia, luego sobre otros elementos y finalmente sobre el tipo de noticias. Empecemos. La noticia es un tipo de texto periodístico. Consiste en la narración de hechos novedosos, actuales o de interés público. Se lleva a cabo a partir de la recopilación de hechos y la investigación. Para poder escribir una noticia, comunicar una noticia, de todas maneras se tienen que recopilar los hechos e investigar a fondo para dar una información veraz, objetiva y clara. Presenta los hechos de mayor importancia a menor importancia. Y es muy importante repetir que la noticia debe ser comunicada de manera objetiva. Las características de la noticia son. Primero, la veracidad. Los hechos referidos en la noticia deben ser ciertos y además deben ser comprobables. El estilo de las noticias es un estilo narrativo, ya que va a dar cuenta de hechos. Otra característica es la brevedad. Los hechos deben ser explicados de manera concreta. Se debe evitar la repetición de la información y también se debe evitar el dar datos o información irrelevante. Además, tiene que predominar la novedad. Los hechos en las noticias deben ser novedosos. No pueden ser noticias comunes o cosas que siempre sucedan. Si no, tiene que ser algo a lo que no estamos acostumbrados o cosas raras, nuevas. Las noticias tienen que referirse a hechos de actualidad, hechos recientes, hechos que tengan importancia en este momento. Otra característica es la generalidad. Es decir, debe ser relevante para el público o la sociedad en general. Debe generar interés. La información en una noticia es una información jerarquizada. Eso quiere decir que va a ir de lo más importante a lo menos importante. Los hechos presentados en una noticia deben ser presentados de forma coherente y clara. También deben tener una proximidad con el público al que va dirigido, ya que los hechos van a suscitar mayor interés mientras más cercanos sean a las personas que los leen. Por ejemplo, si tú estás en México, te van a importar más las noticias sobre México. Y si estás en la ciudad de Jalisco, te van a importar mucho más las noticias referidas a tu localidad. Obviamente, también te va a importar mucho todo lo que pasa alrededor del mundo. Sin embargo, mientras más próximas sean las noticias a ti, más atención van a tener para ti. Bien. ¿Qué otras características tenemos? El lenguaje divulgativo. El lenguaje que se usa en las noticias no es un lenguaje muy especializado, ya que cuando tú escribes una noticia te diriges a un público amplio, que no necesariamente va a manejar términos especializados. Por lo tanto, tiene que ser un lenguaje general, un lenguaje coloquial. Los tiempos verbales que se usan por lo general en las noticias son el pretérito perfecto o el presente indicativo. Y las noticias, como les digo, deben ser presentadas de manera objetiva. No importa en realidad la opinión del redactor o del periodista. Importan los hechos. Y también debe ser presentada de manera impersonal. Listo. Ahora vamos a ver las partes de la noticia. Primero tenemos el titular. Todo esto, conforme el titular, es lo más llamativo de la noticia. De alguna manera resume la noticia y sirve para atrapar al lector y darle una idea general de lo que contiene ésta. El titular se divide en tres partes. Primero, el antetítulo. El antetítulo da claves para entender el titular. Puede ser un antecedente. En este caso, el antetítulo es colegio químico farmacéutico. Ya que es la institución que pide el control en precio de medicinas. Este antetítulo nos da una idea que nos va a ayudar a comprender el título. ¿Qué es lo que sigue? El título destaca lo más importante de la noticia. Tiene el tamaño más grande y debe ser llamativo. Y finalmente, dentro del titular se encuentra el subtítulo. También se le llama bajada y adelanta el contenido de la noticia dando detalles importantes. Complementa al título. Luego está el lead. El lead es el primer párrafo de la noticia. También se le llama entradilla. En este primer párrafo se responden las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quiénes están implicados? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió? Toda esa información debe estar en el lead o entradilla. Luego del lead, encontramos al cuerpo de la noticia. El cuerpo es donde se desarrolla y se profundiza la noticia. Aquí nos van a responder las preguntas de cómo pasó lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Nos van a dar explicaciones y el desarrollo de las ideas. Al final tenemos el cierre o remate. El cierre o remate es el último párrafo de la noticia. Aquí se dan ideas complementarias y la idea final. Otros elementos de la noticia son, por ejemplo, las fotos. Que son imágenes que acompañan a la noticia. En esa noticia tenemos una foto. Y también está el pie de foto. El pie de foto siempre va a acompañar a la foto que acompaña a la noticia. También se le llama epígrafe y explica la imagen que estamos viendo. Otro elemento es el destacado. El destacado es un cuadrito o una cita que destaca, como su nombre lo indica, información importante. Luego también una noticia puede presentar una infografía dentro de ella. Que puede ser el resumen gráfico de la noticia o datos gráficos que dan información extra. Ahora vamos a ver qué tipos de noticias hay. Tenemos noticias políticas. Las noticias políticas tratan sobre todo de la vida política de un país. De lo que les pasa a los presidentes, a los poderes del Estado, los líos entre Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, etc. Por ejemplo, aquí tenemos varias noticias políticas. Disuelto Congreso de Perú aprueba suspensión de Vizcarra y nombra a Mercedes Arauz como presidente en funciones. Martín Vizcarra disolvió el Congreso y los legisladores lo suspendieron como presidente, etc. Todo lo que tenga que ver con los agentes de gobierno de un país es una noticia política. Luego está la noticia deportiva o las noticias deportivas. Aquí vamos a encontrar noticias sobre diferentes torneos deportivos de fútbol, taekwondo, como en este caso, volei, de cualquier deporte. Y cómo le fue a los equipos locales o los resultados de diferentes partidos de torneos internacionales. Después están las noticias económicas. En las noticias económicas podemos encontrar información acerca de cómo le está yendo al país o a las diferentes actividades económicas de un país. En este caso tenemos las grandes hoteleras disparan sus ingresos. Después están las noticias culturales. En las noticias culturales podemos encontrar información acerca de la historia, sobre la literatura, sobre las artes, todo lo que se refiera a la cultura de un país. Además están las noticias de farándula. En las noticias de farándula podemos informarnos sobre todo lo que les pasa a las personas famosas de nuestro país o del mundo. Además tenemos a las noticias policiales. Las noticias policiales son muy comunes en los periódicos y presentan información acerca de crímenes que se suscitan en la ciudad, en el país o en el mundo. Por ejemplo, cuatro horas de detención por un robo con rehenes en el centro. Esta es una noticia policial porque informa acerca de un crimen, de un secuestro, de un robo. Y entonces asesinatos, violaciones, cosas bastante escabrosas podemos encontrar en las noticias policiales. Y finalmente tenemos a las noticias científicas. Las noticias científicas dan información acerca de los descubrimientos científicos de las nuevas tendencias en la ciencia del mundo o del país. Por ejemplo, aquí dice la Vía Láctea podría tener más vida inteligente. Esto es lo que dice la NASA. ¿Sí? De acuerdo a algunas investigaciones que han podido hacer. Entonces el periodista recoge todas esas informaciones, esos hechos, investiga y lo plasma en una noticia. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Jonathan Chileno, a Chanyeol Girlfriend, a John Suchen, a Christopher Josué Martínez Goicochea, a Juliana Rupay, a Camila Yandún, a Roger Méndez Cruz, a Ángel Gómez y a Kiryan de The Ninja Music. Gracias chicos por haberme acompañado en un estreno de la semana pasada. También quiero saludar a la Guerrera Arcoiris, que me saluda desde Venezuela. Un saludo para ti Guerrera. A Eklut C. García, que está usando el canal para estudiar para el ingreso a la universidad. Mucha suerte Eklut, ojalá que te vaya muy bien. También quiero saludar a Diversión para Todos, a quien ayudamos en su exposición. ¡Qué bueno! Diversión para Todos. Ojalá que te haya sacado una súper nota. También quiero saludar a Mariana Salomé Parra Gómez, que me escribe desde la cuenta de Luis Fernando Parra Peñalosa. Supongo que es su papá. Saludos para ti. Y también a Júbens Jehová, que me dice muy bien, gracias y un saludo. Un saludo para ti Júbens y gracias a todos por sus comentarios. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!